¿Qué pasa KeyBrons? Pues sí, ya tenemos aquí el último cuarto de final, entre dos integrantes del clan hispanos unidos, y el que pase de aquí, pues como hemos visto en el vídeo de hace un ratito, se enfrentará a Álvaro 845, que es el único integrante de Real con Queso que queda. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, tenemos por aquí a nuestro comentarista de lujo, JD, ¿cómo estamos? Pues ya la última, esperemos que por ser la última sea la peor, y que también nos den unas partidas buenas, y a ver quién se mete en semifinales ya contra Álvaro, y ya cerrando ese cuadro que nos queda al final. Pues sí, a falta de confirmación, en teoría, las semifinales y final se jugarán mañana en un directo en el canal de Álvaro845, pero bueno, ya lo confirmaremos seguro por Twitter, y lo iremos anunciando. Bueno, JD, vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle caña. Sí, sí, cuando tú quieras. Vamos al lío. Y nada, pues imagínate, él tiene que jugar, tiene que jugar a semifinal y al mismo tiempo estar ahí. En su directo, sí, en su directo. La verdad es que es un hándicom, ¿no? Un hándicom más para el último representante, ¿no? De los nuestros, y bueno, esperemos. Ya la verdad que, hombre, confío en Álvaro, porque he visto que ha jugado mucho mejor de lo que mucha gente se esperaba, y a ver qué tal, ¿no? En cuanto a esta partida, que ya hemos que ha empezado, pues Luis lleva ese mazo con el que le ganó las dos partidas a Toca, y más también el mazo con el que le ganó a Carlito, ¿no? Que más está, recordemos, que ganó a Carlito 2-0 y Luis que ganó 2-1 a Toca, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver cada uno con las armas que tienen, cómo se plantea la partida entre ellos, ¿no? Mazos similares y diferentes a la vez, ¿no? Porque ambos llevan ese montapuercos, que yo creo que será lo que ambos intenten llevar a la torre del otro y con el cual hacerle daño, pero bueno, las cosas con las que cada uno lo rodea son distintas, ¿no? Vemos cómo Maz ya vuelve a soltar, empieza a soltar, perdón, su célebre ya veneno, ¿no? Con el que tantísimo daño le hizo a Carlitos, ¿no? A esa torre infierno de Carlitos que constantemente se la bajaba muchísimo y le dejaba la vía libre al montapuercos, y bueno, Luis suelta a la vez ese mago de hielo, y en el momento que lo suelta, pues ya coge más y le intenta soltar el minipeca con los duendes, ¿no? Con la suerte de que ese minipeca ha dado un golpe y ya vemos con el simple golpe del minipeca, como él ha hecho unos 500-600, sabemos que es una unidad que hace muchísimo, muchísimo daño y que si consigue llegar a la torre, pues te sales muy a cuenta, ¿no? Luis intenta contraatacar con ese montapuercos y ha defendido con el cañón, ha metido congelación y la Valkyria, para mí la Valkyria define muy bien, ¿no? Porque destruye toda esa porquería que se suele llevar detrás del montapuercos y, bueno, bastante bien la defensa teniendo en cuenta lo que se le venía encima con el hielo, ¿no? Ahora sí que ha visto que Luis podría tener poco el Isid y le ha clavado el montapuercos por el otro lado, Luis ha puesto la infierno muy tarde y ha hecho muchísima daño el montapuercos, ¿no? Entramos en el último minuto ya con ambos con las torres, pues, pues, más la tiene a mil y poco y Luis con esos 900 y pico, ¿no? Sí, está empatadito, pero bueno. Sí, sí, está muy empatado, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Del momento que hay un recolector del Isid, hay que castigarlo, ¿no? Antes lo hacía el chamaco, bueno, en anteriores partidos lo hacía el chamaco con ese cohete y más, ¿no? Más directamente apuesta por meterle el veneno y dañar la torre y dañar el recolector, ¿no? Se le va la torre infierno a Luis que consigue colocarle otra justo antes de que llegue el montapuerco y va aciclado muy rápido el veneno que recordemos que lo está metiendo contra el recolector del Isid de la derecha y ahora se la ha metido a la torre infierno. Y bueno, parece que no, pero nos damos cuenta como la torre va bajando con ese veneno y la tiene ya 600, ¿no? Partida que ya parece que se nos va a ir una vez más, esos tres minutos de muerte súbita, como quien dice, con la espalda en todo lo alto, ¿no? Vin Luis que ha metido ahora, muy bien, esa congelación y esa bola de fuego para intentar bajarse tanto la Valkyria como la Mini P.E.K.K.A. pero yo creo que más no se va a venir abajo y que en el momento que pueda, una vez más, va a volver a meter ese veneno y dice, te la voy castigando poco a poco, poco a poco y veremos a ver que torre cae antes, ¿no? Una vez más, en el momento que Vin Luis coge y le tira ese montapuerco, él responde con... Qué buena, por cierto, esa congelación, ¿no? Madre mía, menos mal que ha tirado esa Valkyria que no ha sido congelada, ¿no? Si no, ya habríamos hablado de partida para Luis, ¿no? Luis que una vez más tira ese montapuerco. Recordemos que a la izquierda ha tirado un veneno mat y esa torre que está cayendo muchísimo. Y ese Mini P.E.K.K.A. que como no consiga matarle, sí, sí que ha matado al montapuerco. Esta partida que se nos va a ir al pelo, ¿no? 24 que le deja la torre. Esa bola de fuego, un zap y yo creo que en el momento que sí, tira ese veneno y sí, buenísima. Ostras, qué bien han jugado los dos, ¿eh? O sea, Matthew y Vin Luis, ¿eh? O sea, ha sido épico, vamos. O sea, qué combatazo, por favor. Una vez más, vemos que ese veneno, ¿no? Está muy, muy fuerte, ¿no? Y él sabe en el momento que lo tiene que usar y siempre intenta abarcar algo más que la torre, ¿no? Dice, bueno, te coge ese recolector, te coge la torre infierno, siempre pilla algo más o te coge esos duendecillos y está haciendo muchísimo daño una vez más con ese veneno que, bueno, le acaba la partida porque su torre, recordemos, que le ha dejado a Vin Luis a 24 de vida. Impresionante, de verdad. Qué control tiene ambos, ¿eh? Porque es verdad que Vin Luis también lo ha hecho muy bien. Y ahí va, vamos, su montapuerco iba directito a dar el golpe de gracia. Sí, ahí vemos cómo más él ha jugado, ¿no? Ha visto que la torre la tenía muy bajita después de tirarle el zaz y él sabía que si tiraba un cañón para defender no podía tirar el veneno y que si tiraba el veneno no tenía cañón, ¿no? Entonces ha estado por tirar primero ese veneno directamente, ¿no? Viendo que el veneno hace unos 20, 30 de daño por segundo y ha sido suficiente para bajar en la torre. Pero el montapuerco veíamos cómo llegaba y encima había tirado ya un hielo, o sea, que se iba directo por la torre. Y era un golpe y le sobraba muchísimo para tirarla. Pues sí. Bueno, colocamos un 1-0 para Mathieu, me dijo que se pronunciaba. Y nada, bueno, vamos al siguiente partido. Venga, vamos a ir. En esta ocasión ya, si Matt ganara, semifinalista. Y a ver cómo reacciona Big Luis, que el otro día contrató que empezó perdiendo y acabó remontando. A ver qué se lo le pasa. Sí, recordemos también que, bueno, después de esto más también sigue estando en visto, ¿no? Pasó su octavo de final por un 2-0 y, bueno, ha ganado también esta. Así que es de los pocos ahora mismo junto con Sergio, que son los únicos dos que no han perdido todavía ninguna partida en el torneo, ¿no? La partida ha empezado directamente, más no se lo piensa, ¿no? Y ha hecho un poco lo de antes, ¿no? En el momento que ve que Big Luis coloca ese recolector, él tira ese mini P.E.K.K.A. Acompañado de esos pequeños duendecillos, ¿no? Con la suerte de que, bueno, Big Luis tiene unidades pequeñitas con las que distraer al mini P.E.K.K.A. Y no se ha llevado ningún bombazo a la torre, ¿no? Porque ya hemos visto antes que simplemente con un golpe del mini P.E.K.K.A. Pues son como esos 500-600 que te hacen muchísimo dañar la torre, ¿no? Pues sí, sí. La verdad que están más o menos... Vemos cómo Matt tiene ya seleccionada su carta preferida, ¿no? Y como Big Luis ya ha explotado ese segundo extractor, dice, bueno, un extractor te lo permito, pero ya dos extractores demasiado y, bueno, aunque sea la torre que tenía más vida, le tira ese veneno para bajar al extractor, que vemos cómo lo deja más o menos a un tercio de la vida, ¿no? Luis que ahora mismo ha colocado el mago de hielo, pero más no deja que impacte, ¿no? Le tira ese mini P.E.K.A. que le hace muchísimo daño. Y ahora, ojo, que sí, sí, le ha dado tiempo a poner el cañón porque el montapuerto se iba directo, ¿no? Muy bien, ha aguantado sus duendecillos para que si Luis congelaba poderlos parar y, bueno, para mí bastante bien la defensa de Matt, ¿no? Ahora es más quien ataca, pero muy bien Luis, ¿no? Ese mago de hielo que sabemos que en defensa para mí es una unidad brutal, ¿no? No tanto en ataque, pero en defensa esa ralentización que tiene a todas las tropas permite que la infierno la chamusque y vaya que está entero de vida, ¿no? Que va a tener que tirar otra vez ese mini P.E.K.A. para quitárselo de en medio porque porque hace muchísimo daño, ¿no? Para mí es una unidad que no tengo, desgraciadamente, ¿no? Como pasa con las legendarias, pero que me gusta muchísimo. Yo creo que me gusta más, antes no opinaba igual, ¿eh? Pero después de ver este torneo me gusta más que la princesa. Sí, yo, hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Que le tengo debate, ¿no? Princesa, vago de hielo. Es verdad que la princesa, si no tienes flechas, te hace muchísimo daño, pero ya todo el mundo sabe que, bueno, que puede venirte la princesa y se las pone, ¿no? Bueno, entramos ya en el último minuto, ¿no? Vemos como Luis, ahora sí he conseguido colocar el montapuerco bajo la torre y le ha hecho bastante daño, ¿no? Pero más dice, bueno, yo sigo la mía, ¿no? Cada vez que puedo te coloco un veneno y, bueno, un veneno que vuelva a hacer daño a la torre, le quito uno de los extractores de Lysiri y Luis que ha conseguido incluso poner dos magos de hielo, uno por cada línea, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos qué más. Se huele eso del montapuerco con una vez más tiras. Uf, ojo ahora, ¿eh? Menos mal que ha tirado ese minipeca justo a tiempo porque el daño que le ha hecho Luis a la torre ha sido muchísimo, no le ha dado tiempo a poner ese cañón para parar al minipeca, perdón, al montapuerco de Luis y el montapuerco que se le ha ido directamente. Muy buen zapeo porque hemos conseguido meter varios duendecillos bajo la torre y esos duendecillos de lanza que siguen golpeando. Luis que tiene que usar la congelación en modo defensivo y veneno además. Además que lo que ha hecho ha sido matarle a ese mago de hielo. Ojo que el montapuerco ahora se iba a golpear. Menos mal que Luis justo ha puesto esa torre y pierna que ha despistado al mago. Pero, bueno, la partida vuelve a estar como la de antes, ¿no? En un puño, cada uno con esos 600 y pico y, bueno, entramos en ese time y ojo, ¿no? ¿Cómo está el patio, eh? Vaya eliminatoria. Cada uno usa lo suyo, ¿no? Luis intenta con esa bola de fuego parar a las unidades de tanto la Valkyria como al minipeca, pero más tiene ese veneno, ¿no? Ese veneno que vuelve a ser clave y, ojo, se cruzan los dos montapuercos, congelación defensiva de Luis Luis, doble cañón que pone para defender a todo eso, que quita todos los duendecillos, gracias a Dios, para más, ¿no? Que si no se encontraba ya con ese montapuerco que se iba directo a la torre. Y vemos como Luis Luis ya ha ciclado todo y le vuelve a tirar otra vez todo. Zapea a todos los duendecillos y ahora no tira el cañón, sino que con el minipeca consigue darle el bombazo y no le ha hecho daño a la torre, ¿no? Maya dice, mira, yo cada vez que pueda, tío, mete el veneno y poco a poco te llevo a punto y tu torre sigue cayendo la mía, ¿no? Preparado el cañón para el momento que llegue. El montapuerco, muy bien usada para mí la Valkyria, porque ha esperado incluso que el mago de hielo cruzara el puente y le ha matado a todos los duendecillos, más ese mago de hielo, la Valkyria está tanqueando la torre infierno y con los duendecillos intenta ir bajándosela y yo creo que es el momento para que nada más que pueda le mete a otro nuevo veneno, ¿no? Sí, el veneno es un cañón para que en el momento que se acerque las unidades pequeñas la siga matando y vemos como tiene ya cargado el veneno, que lo enfocará supongo a la torre infierno, ¿no? No, bastante ahora raro, ¿no? Que haya usado ese veneno contra el mago de hielo. Pienso que, no sé, que él pensaría que le podía auxiliar porque yo pensaba, zape ahora sí, esa torre. Y ojo que la torre de más, desde que hemos entrado en esos 600 que se quedó, una vuelta a sufrir daño. Ya creo que ya se ha dado cuenta que con la Valkyria y con el cañón lo defiende todo y ahora en la torre de Billuil, la que sigue cayendo, nuevo veneno, ¿no? Lo deja a 120, 118, 30, Matt. Y sí, gana la partida. Y ha ganado, ha ganado el señor Matt. Ostras, otra vez bastante igualado, ¿eh? Porque estaba, bueno, ya habéis visto cómo ha acabado el montapuercos de Billuil estaba ya en la torre, otra vez. Sí, pero yo creo que Matt sabe más. No, 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 ha calculado bien. Ha estado todo el rato en esos ciclos metiendo esa Valkyria, que yo creo que más que el Minipeca, mucho mejor la Valkyria, ¿no? Porque sabemos que tiene esa salpicadura con el hacha y le limpiaba todos los duendecillos y todo lo que tiraba por detrás y entre el cañón y la Valkyria ha defendido siempre al montapuercos de Luis y a todo eso es duendecillos y después entre eso y el veneno, que ha ido siempre quitándole vida a la torre, es como se ha llevado la partida y, bueno, Matt y su veneno que se meten en semifinales. Pues sí, la verdad, bueno, ha sido un 2-0, pero vamos, a mí me parece... No, yo creo que es la más igualada que hemos tenido, pero no de ahora de cuarto, sino que desde que empezó el torneo dos partidas tan cerradas, creo que no hemos tenido ninguna, hemos tenido alguna suelta, pero estas dos partidas han sido muy, muy cerradas ambas y, bueno, no la buena más porque se han sobrepuesto a su líder y ha conseguido clasificarse y clasificar un biebro más de hispanos unidos que en semifinales van a ser 3 contra 1. Pues sí, ya vemos aquí el cuadro de semifinal que va a ser, que, bueno, ya veis que son 3 de hispanos unidos y el único que queda de Río del Congreso es Álvaro, que, bueno, que intentará hacer lo posible, ¿no?, para que el torneo se decante para su lado. Ahora mismo está en desventaja. Hombre, él tiene que saber que si gana su partido, lógicamente, aunque en hispanos sean 3, 2 tienen que jugar entre ellos, que, bueno, a la final la jugaría contra uno de hispanos, pero, bueno, que no tiene que jugar entre los 3, ¿no? 2 se van a cruzar entre ellos y uno se va a tener que eliminar, ¿no? a Pompeyo. Lo deja al 50% si gana. Pero, bueno, pues, pues nada, JB. Muchas gracias por estar aquí en todos los combates. Sí, ahora ya los gordos, ¿no?, a 5 horas ya van las eliminatorias, esperemos que, bueno, probablemente bastante más largas, ¿no?, porque a ver si algunas nos van incluso al quinto combate y, bueno, veremos a ver ya las eliminatorias que quedan, cómo cada uno plantea esos mazos que muchos no nos han enseñado, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Sergio, que en las 4 partidas que ha ganado siempre ha usado el mismo mazo y tiene 2 mazos más que habrá que ver cada uno y en partidas largas, cambiando de mazo, pueden ganar con otros mazos o no, como ya ha hecho, por ejemplo, Álvaro y como ya ha hecho Pompeyo o depende mucho de su mazo que se les da muy bien, pero que en el momento que los conté no tienen nada con lo que hacer alternativa al mazo que les gusta. Pues sí. Bueno, pues, JB, muchas gracias, lo he dicho. Y, bueno, ya te tendré fichado por aquí por el canal, ¿eh? Que haya más vídeos, más torneos, ¿no? Y nos lo pasemos igual de bien y aprendamos todos un poco, ¿no? Sí, aunque sea la semifinal y final en directo, bueno, yo las grabaré y las subiré al canal, o sea que ya te llamaré para que las comentemos. Perfecto, pues por aquí estaremos. Pues venga, muchas gracias, amigo. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Y a los demás, pues ya sabéis, si os ha gustado, like, comentad lo que queráis, el que no esté suscrito, que se suscriba si les está gustando todo esto y muchas gracias por vuestros ataques.